Hola. ¿A vosotros os parece que vuestra familia es rara? ¿Extraña? Bueno, pues esperad a conocer a la de Marcelino, vais a ver que es así rarita, extraña de verdad. Bueno, el propio Marcelino es también algo peculiar, provinciano, inocentón, torpe. Con poco éxito con las mujeres. Y ahora, en los años 50, busca una mujer moderna con la que casarse y para eso se ha ido a Madrid con su madre, Doña Matilde, a casa de la tía Paula. Si tu tía te parece extraña, espera a conocer a la tía Paula. Todo un personaje. Lleva años sin pisar la calle, desde que se quedó viuda al día siguiente de su boda. Pero para no sentirse sola, alquila visitas. Sí, sí, lo habéis oído bien. Alquila visitas. Y ahora las dos viejecitas, la tía y la madre de Marcelino, quieren para él una mujer moderna, que fume, que beba cócteles y que baile al son de... Elvis Presley. Qué locura, ¿no? Y Marcelino, que ha congeniado en un bar con Maribel sin darse cuenta de que es una prostituta descarada. Se la ha llevado a casa para luego pedirle matrimonio. Y las dos viejecitas se han emocionado. Creen que es la mujer ideal para Marcelino. ¿Qué? ¿Eso no es una extraña familia? Pues aún va a ir a más. Aparecerán unas compañeras de profesión de Maribel que la van a querer convencer de que es... un asesino. ¿Quién sabe? Con lo extraño que es todo el mundo en este libro, todo es posible. Leedlo para saber qué pasa. Seguro que cuando lo termines, tu tía ya no te parece tan rara. O será veo.